Sabes lo que es triste cuando tú no estás Esos deseos cuando pienso atrás Caminando horas en mi soledad Dime por qué fumo otra más No tengo la paciencia de decirte adiós Pareces loca por besarme No veo el por qué mentir ahora A ver si miras tú a solas Será un adiós verano en mi soledad Será otro adiós sabiendo que no vuelves más Será Será ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes para mí? Esa palabra yo escribí a ti A través del mar de mi corazón ¿Será que vuelvo a escribir un son? No tengo la paciencia de decirte adiós Pareces loca por besarme No veo el por qué mentir ahora A ver si vive tú a solas Será un adiós verano en mi soledad Será Será Otro adiós Sabiendo que no vuelves más Será 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 ¿Cómo es? ¿Qué me empiere por besarme? Será un adiós verano en mi soledad Será otro adiós sabiendo que no vuelves más Será 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 Solo ¡Gracias!